1, 2, 3, 4 Bueno, gracias Paco y gracias Tomás Gracias Paco y gracias Tomás en primer lugar por contar conmigo Yo me licencié en fotografía hace ya unos años pero mi pasión realmente pues era la fotografía así que cuando empecé el máster en clínica y empezaba a trabajar ya para la Universidad Católica pues me decidí a irme en un viaje solo a la India en 2011 a registrar proyectos educativos para eso una ONG me dijo que estaba loco que no me iba a pagar nada y efectivamente me tuvo que rascar el bolsillo y hacer estas fotografías en defensa de la educación entonces pues bueno, era un fotógrafo que no tenía muy claro cómo enfocar mi negocio ni siquiera sabía si iba a ser un negocio y me encontré con estas imágenes de niños en donde lejos de trabajar forzosamente en determinados trabajos pues se ganaban la vida para un futuro mejor llegó otro año siguiente, 2012 tuve la oportunidad de viajar a Maputo, a Beira determinadas comunidades de Mozambique y nuevamente pues encontré la fuerza y la inspiración de estos niños que sabéis que habéis traspasado una guerra cruenta de 30 años pues con un país con muy pocas oportunidades y muy pocos recursos nos encontramos con niñas que tenían los mismos sueños y esperanzas que podéis tener cada uno de los que te saquís sentados que escuchaban la misma música que nosotros es cierto que 30 años atrás pero con las carpetas de Shakira abrazándolas como tenemos los mismos sueños y los mismos gustos que no distaba tanto de una sociedad occidental como puede ser la nuestra eso me dio para decir bueno pues no solo podemos hacer fotografías sino además podemos hacer documentales el equipo fue creciendo todavía no fuimos agencia pero empezábamos siéndolo y viajamos a Haití dos años después del terremoto y encontramos un proyecto muy bonito que se llama El Corazón de Haití que se presentó en Fundación Mancaja y que dio la vuelta a la comunidad valenciana y encontramos la mirada y la expresión en estos niños que fue portada del país para reconstruir el país desde dentro seguimos viajando hicimos un proyecto que se llama Un Sol para Dominicana y nos centramos siempre y esto ya era un máximo y es un máximo en la agencia enfócarlo desde puntos de vista positivos lo más bonito de este proyecto fue entrar en el Palacio Nacional de Bellas Artes y donde niños de zonas muy empobrecidas de La Pulla, de Santo Domingo que se apoderaran de ese espacio y presentaran con nosotros la exposición seguimos viajando para mostrar siempre desde un lado positivo pues causas que merezcan la pena Lesbos por ejemplo es uno de los proyectos autoproducidos que hemos hecho nosotros lejos de trabajar para otras organizaciones difícil porque esto es aunque no parezca es una morgue gigante aunque no se vean los cadáveres en un sitio muy recóndito pero teníamos que encontrar la cara positiva donde hay determinadas organizaciones como Light War Helas que ayudaban a superar el miedo a estos niños y niñas que cruzaban el Mediterráneo lejos de que Frontex les dejara morir y les deja morir ahogados en las fronteras los proyectos los hacemos para organizaciones para Generalitat Valenciana oficina de cooperación así dependiendo de los que nos puedan contratar y hacemos todo tipo de exposiciones documentales presentaciones etcétera en otra ocasión pues viajamos esto es Costa Rica Costa Rica con los Escolapios donde tienen un proyecto precioso donde hay niños que cruzan la frontera desde Nicaragua donde es un país que lo tienen muy 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 complicado pues para a través de la formación profesional encontrar un futuro mejor que es lo mismo que le pasan a los salvadoreños esto pues bueno es uno de la mala salvatrucha arrepentido de hacer atrocidades y es una hicimos la mayor muestra de prevención de la violencia que se ha hecho nunca en España pero mostrándoles de un lado positivo a través de personas que bueno que lejos de querer hacer sus actos violentos pues se reconstruyen y niños y niñas que a través de este caso de CESAL y proyectos educativos han conseguido reconstruir su vida y mejorar esa autoestima carencias etcétera en paneles gigantes con una diseñadora maravillosa que se llama Feka Leiva que ha hecho unos paneles gigantes y que pronto volverá a la comunidad valenciana después de pasar por Madrid Zaragoza etcétera la violencia en este caso es un proyecto es un un tema importantísimo puesto que claro les desensibiliza les deshumaniza y en este caso Norma por ejemplo es uno de los protagonistas donde recibió 18 puñaladas y lejos de morir se resanció se resanció y terminó como como técnico multimedia en en la universidad seguimos viajando viajamos al al Líbano para encontrar historias más positivas en este caso para cooperación internacional otro documental en este caso ya siguiendo siendo apoyado por la Generalitat Valenciana y con protagonistas que en Siria pues tras haber sufrido la metralla de una bomba y postrado en una cama como estaba quería seguir trabajando y quería seguir estudiando y estudiaba derecho desde la cama que habéis visto antes al final la guerra no es un tema que hemos tratado con normalidad siempre ha sido países en vías de desarrollo pero bueno desafortunadamente pues a veces está ligado a las comunicaciones que hacemos y esta es una de las fotografías icónicas vaya seguimos viajando nos vamos a a a Nicaragua aquellos países donde volvían a Costa Rica los países que ayudaba la solidaridad Calasance y que también se encuentra en Nicaragua ayudando y nos centramos en niños y niñas muy pequeños que hacen grandes acciones y donde parece ser que encontramos valores que en nuestra sociedad no lo hacemos por ejemplo Guillermo y donde Solca les apoya en educación no formal para niños y niñas que no tienen recursos pues poder optar a esa educación que sin duda va a ser la herramienta que el día de mañana les va a ayudar a conseguir un futuro que de otra manera no podrían conseguir nos quedamos en Valencia no solo hay que viajar a otras partes del mundo la fundación Valencia Club de Fútbol nos pidió que comunicamos esos proyectos que Valencia no se conoce desafortunadamente pero que sí aquí en Valencia hacemos proyectos maravillosos como es Tomás os recomiendo que veáis esta cápsula audiovisual que podéis encontrar o a través de las redes de Valencia o a través de nuestra página web albertopla.com y veáis la historia de superación de Tomás que es preciosa uno de los últimos proyectos que hemos hecho y hemos comunicado en este caso en Guatemala que aquí también presentamos fue la historia de Kimberly que es una de esas niñas que vivía en el vertero de Cobán y que todavía pasan este tipo de realidades con niños que viven en vertederos y que consiguió a través de nuevo de la educación bueno pues ser enfermera hago un poco de spoiler y ya casi terminándonos vamos al Sáhara donde mañana por cierto se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín pero desde la caída del muro de Berlín se han triplicado los muros a día de hoy el muro entre el Sáhara y estamos en el Sáhara y Argelia tiene casi 3.000 kilómetros donde todavía niños y niñas se viven en condiciones en el Sáhara entre sirocos en condiciones miserables y eso pues no es positivo pero hay que reivindicarlo de alguna manera y pues ya casi terminando empezamos en la India el último proyecto que os invito que será el 26 de enero el día mundial de la lepra que hemos hecho este caso para fondillas que estamos en postproducción ahora para prevenir para informar sobre enfermedades desatendidas y finalmente mostrar que sí que hay un mundo mejor si se proyecta con esperanza con positivismo y creemos en él muchas gracias aplausos